Muy bienvenidos a este juego que se llama Late Shift Que a ver, es una película, una película videojuego Tipo como los que hicieron Beyond Two Shield, creo que se llama así Bueno, muchos me tendréis de aquí va Entonces la cosa sería elegir nosotros lo que va a suceder en la película o juego Y eso, sé que esto no es un vídeo que subiría mucha gente a Youtube Pero lo he estado viendo y me ha llamado mucha atención Entonces pues yo le voy a subir y la gente que quiera seguir la película conmigo Pues encantado estaré de estar aquí Así que bueno, vamos a hacer una cosa primero que es meterle volumen Y vamos a empezar Ok Está luego, está en español Pero cuando te han elegido una cosa está en inglés Así que me ha divertido todavía Ahí Muy bienvenidos a este juego que se llama Late Shift Que a ver, es una película, una película videojuego Tipo como los que hicieron Beyond Two Shield, creo que se llama algo así Beyond Shield o algo así Bueno, muchos me tendréis de aquí va Entonces la cosa sería elegir nosotros lo que va a suceder en la película o juego Y eso, sé que esto no es un vídeo que subiría mucha gente a Youtube Pero lo he estado viendo y me ha llamado mucha atención Entonces pues yo le voy a subir y la gente que quiera seguir la película conmigo Pues encantado estaré de estar aquí Así que bueno, vamos a hacer una cosa primero que es Meterle volumen Y vamos a empezar Ok Está luego, está en español Pero cuando te han elegido una cosa está en inglés Así que me ha divertido todavía Ay Así que vamos a ver de qué va esto Tan raro Como si ponen las risas Con los ojos abiertos No, no veo nada No, no veo nada No, no veo nada Pero las franquicias de una mujer Sincronización Creo que el volumen... el... el... el sonido está muy alto. Veamos que si lo bajo, al hombre se iría igualmente bajo. A ver, back. ¿Selfies o selfies? ¿Selfies? Claro. Quiero decir, alguien siempre va a estar standing right by the door. Solo voy a asegurar que sea yo. Está muy bien. Está de lujo. Para la gente que le gusta estos juegos, a mi me encantan. Salió uno para la Play 3 de un... de una chiquilla. Que también tienes que hacer elecciones y demás, y me encantó. Y a este le pone muy buenas críticas, así que vamos a ver. Hola. Pues sí, como siempre. Eso dice. Sí, vamos a ver. Venga, a correr. Ahora me saco la Switch y me pongo a jugar en vez de trabajar. Aparca coches hoy. El amo me llamaban de la diversión. Venga, a ver. Jajaja. Pero vea, quiero decir algo. Jajaja. has disfrutado lo justo de ese desarrollo que es echarte en el coche y decir ah por el modo que se saturó con su ego ah aquí está ¿crees que pusiste a los malos a la flight? puedes dejar la clave para mí, señor voy a parar el carro para ti no soy el motor, hijo no me lo pido, señora no hay problema no hay consejos gracias a veces las decisiones son tan pequeñas que no los ves tú eres tus decisiones eso es lo que te forma y ese último me formó un poco de chauvinista como ese chauvinista de hecho no sé cuántas que te habéis llegado a este momento pero jajaja 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 se supone que luego va a haber atraco y mil cosas por lo que leí un poco sobre esto de la historia así que esto solo es el principio que será un poco bueno, bueno, que vuelve madre mía no exactamente me siento me siento de lo que antes sabes, simplemente asumiendo así oh, ignora a él él estaba siendo un maldito creo que su hijo es un maldito ¿si no? bueno, bueno, bueno hay una buena 없습니다 bueno, bueno lo que lees sólo puedo leer la miniatura solo un poco de utilidad parece un poco calo a mí ¿Puedo ayudarte a alguien? oh, necesito maravilla bueno, ahí tenemos que te quiera camilar para algo necesito las metasas montadas cool ¿Es el Dr. Brent? Claro que lo hace Es mentira Es mentira, todos sabemos Ok, él no lo sabe Es un secreto, pero realmente necesito esas clave Es solo para esta noche Voy a volver antes de 2 Antes de 1 Vamos a meternos en lío ya Buen niño ¿Estás bien para mí? ¿Hay alguien? ¿Un favor? No sé que eres bueno en tus favoritos Puedes bancar mis favoritos Sí, sí, quiero tus favoritos Me los guardo Ya me estoy metiendo en líos desde el principio A la toma ¿Qué? Vamos a chequear El CCTV Que serán las cámaras de vigilancia Hmm A chequear Tu quédate aquí Chiquilla que ahora vengo Que le ha metido una... Que le ha metido una descarga a este Que le ha metido una descarga a este ¿Verdad? 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 Pues empezamos pronto, chaval Ahora, get over here ¿Verdad? Oye, Dicke, parece que puedo conducir. Estás detrás de la rueda. ¿Quieres que me conducirte de aquí? Eso es exactamente lo que vas a hacer. Madre mía el chaval, que malote. Vamos. Vamos a conducir este cochecito. Qué guapo está. Conduce, conduce, que le eches. Ya que voy a poder conducirlo, lo conduzco. No me jodas. Madre mía, que bien conozco. Es una macarrada esto que se ve a un par arriba. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres de ti? ¿Y ahora qué quieres de ti? ¿Y ahora qué quieres de ti? Estás bien donde estás. No, no. Soy un estudiante. ¿Vale? No tengo dinero. Mi familia no tiene dinero. No me vale nada a ti. ¿Estás listo ahora? Venga en la casa. Yo entro, yo entro. Yo entro. O usted tiene la pistola. Yo entro. Yo entro. Yo entro. Yo entro. Gracias oh Dios, Dios 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 God tenis casi T він ¡Hola, estoy yo! No sé quiénes son o quiénes son o quiénes son, ¿ok? No voy a decir nada a nadie. No va a durar mucho tiempo para descubrirlo, ¿no? No, no, no si sigues hablando en frente de mí, no. Sería en las notificaciones. No soy un matrimonio, no intento empezar ahora. Me puse un diphenoxian y un par de cables. Protesta, protesta. Diphenoxian, ¿qué es eso? Creo que habría headaches como tú. ¡Protesta, protesta! Estas headaches van a comenzar al momento en que me despegaste. ¿Y por qué eso? No, no, no. No, no. No, no, no puedes hacer nada sin despegando el inmobiliar. Pero yo puedo. Bueno, tú puedes. Sí, seguro que puedes. Parece que te sacaste un tiquete a hacer una operación. ¿Estás serio? ¿Vas a ir a la basura? No, no tenemos idea quién es. Después de mañana no ver a la otra vez. ¿Qué diferencia tiene que hacer? La diferencia es que este chico parece mal. ¡Joder, macho! La señora Gu. ¿Qué por de eso? Vamos, que si el conductor van a decir, me van a decir, madre mía, qué de rapes que hacen loca. Ok. ¿Qué es el plan? Esto es lo que va a suceder. Voy a doblar en la posición de Lee. Y este chico, ¿qué es tu nombre? Matt. Matt, se mantiene con Mei-Ling. Necesitas el slack. Super. Ok. Necesitamos ir a mover. Necesitamos ir a la orxia de la hora 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 de la hora. Ya tiene coffee. Entonces, ¿qué hago después? ¿Voy a seguir con esto y intento ponerlo? ¿O doy a seguir una o de la hora 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 de la hora? Se la convence el club, bueno. Así que voy a una subasta, flipo. Que le voy a ir a la hora de 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 la hora. ¿Muchas deben decirte de mi lo que estamos haciendo aquí? ¿Un agregue? Solo me gustaría prepararlo, eso es todo. Un clan chino muy poderoso que le llamen Chine que está aquí esta noche para recongruir un borjillo porcelain que ha sido en la posibilidad de su familia por más 1000 años. Re-acongruir? ¿Qué se ha pasado? ¿Una transacción de negocios? Ya. Entonces, estamos aquí a decirles de la vuelta. Estamos aquí para evitarlos de la vuelta. ¡Namaste! ¿Qué piensas? Ya, te he echado nueve de todo ya. ¿De qué hacer? Estudiar. Entonces, esta noche es tu feliz noche. ¿Cómo se arreglar eso? Porque la única cosa que estudiar te va a obtener es un empleo. ¿Lol? No hay excusa de robar, ¿sabes? Estamos robando de personas que están preparadas para gastar millones en un pez de madera cuando se encuentran cosas más valientes en el mundo. ¿Qué en tu causa valiente eres tú? Hoy en día estoy. ¡Eh! Mi ratón, no me ha dado tiempo. Sí. Sí, supongo que podrías verlo de esa manera. ¿Sabes? Puede ser muy contento de creer en alguna de estas personas con un poco de su dinero. Soy educadísimo, ¿eh? Madre mía. ¡Mira, Lyft! Bienvenido a Hainsworth. La segunda parte de la auction ha acabado. Vamos muy bien. Gracias. Como pueda levantar la paleta la vamos a liar. 910 a mi izquierda. Gracias, señor. 910. 920. 920. Gracias. Quiero levantarla. 930. Again, a mi izquierda. 940. Do I hear 940? 940. Thank you, señor. Looking for 950. 950. 950 a mi izquierda. Do I hear 960. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1150. ¿Qué tenemos aquí es un ejemplo absolutamente exquisito de donde viviría mi gato Agua? Me estoy pensando que lo diría este a mí, muy bien. Es un ejemplo de la reina de la reina. La reina de la reina de la reina de la reina. ¿Qué es lo que se puede decir? Gracias. Es un ejemplo de la reina de la reina. La reina de la reina de la reina no puede pasar sin señalar que su líder, el señor Samuel Parr, que es muy malo para mencionarlo, ha decidido que le dengue 50% de los precios de la reina de la reina Muy bien. Bravo. Bravo. Ojalá me dejen votar, por Dios. Yo doy cinco. Me está tocando la pierna, loco. ¿Cómo yo. ¿Qué te hace? 25% de las reina de la reina. ¿Lol? ¿Susas? ¿Susas a mi derecha? ¿Qué poderoso que estas son? ¿Susas? 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 9 a la señora, gracias madame ¿Susas? ¿Susas? ¿No hablas con él? ¿Susas? 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 No me mires así, hombre Oh, qué pesado Pues 11, no 15 Sí Tío, métele 20 millones 11,5 Es contra usted, señor 11,5 11,5 Con usted, señor Fuerza ¿Estás vendiendo? 11,5 ¿Era que me he intervenido? 11,5 12 millones Gracias madame 12 es 12,5 O me voy a mirar todos Madre mía, chaval 12,5 No, no quiere más 12,5 No, no Para mí Para mí, para mí Para allá, chino Joder, chino Un coreano, japonés ¿Quién es? ¿Iós conmigo los 13? ¿Desde contra usted? ¿Me midas? Pues tranquilo Oye, déjame Oye, déjame Dejame elegir algo 12,5 2,2 Entonces, a los señores, a mi lado 12,5 millones de porvos Muchas gracias. Sí, señor. Eh, la traducción, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, chaval, nos ha mirado todo en la cara. Un besito, ¿no? Pues un besito. ¿Dale un beso? Creo que le daba así, creo. Sin todas las probabilidades, ¿cómo acabé aquí? Sí, sí, tranquilo, yo te sigo. Creo que voy a hacer capítulos de 25 minutos, tipo serie, de televisión. Para que os quedéis ahí con la intriga. Espera, aquí. Cuando Simon le da la palabra, se mueve hacia el medio de la carretera para que el guarda llegue a ti. Lo guarda y lo hace así. Sí, me he ido abajo del todo, ¿no? A buscar un baño. No va a creer eso. Voy a manejar eso. Mira qué espesito tiene, chaval. ¿Estás listo? Sí, listo. ¡Vamos! Alerta al guarda, o de que esto fuera. Puede no tener otra oportunidad. Sí, jugando. Hola, pues mira, he bajado de aquí y he perdido servicio. Stop right there, sir. This is a restricted area. What do you think you're doing down here? I got lost coming out the lift. No, this floor is staff only. Oh, I was looking for the toilet. No, you wouldn't have come down here unless you meant to. Arreglado. Grab the trolley! Grab the trolley! Tú! Bueno, bueno, la que estamos liando aquí. Sash, sento a la gara. Jojo! Bala! Bueno, pues ya soy cómplice totalmente. Qué ligada, chaval, meter un lío. Qué gracioso. Sí, muchacho. Bienvenido al club. Dame la gracia, ¿no? Dame la gracia, me da el... Tepijaos este. Tepijaos este. 309, 220. Se me ha olvidado, chaval. Ah, bueno, que no hace falta que le diga. Vale, vale. Cope. Vale, lo he puesto en ahí. Mejor puesto en el lío. Got it, we're in. Thanks, mate. Take them with you. Simon, come to the front together. Eh, esa mirada que le he echado a la china de... Me está gustando a mí este rollo, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! No esperaba que esto sea así fácil. Pues he chocado que estamos ya aquí... y utilizándolo. Tengo que admitirme, no sabía que le hubieras un montón de trabajo. Gracias, creo. Y, hasta que pueda ver, te vas a empezar a jugar este juego. Sí. Claro Yeah, I definitely shouldn't know Well, we have it Like, fuck for that Just get out of here Nothing here Nothing there Ladies and gentlemen, we are back in society Can you see it? I want to see the box Just wait This thing stays in the bag Until we get to Wu's place To turn it into money Too fucking right Go and take a left Some shortage high street Hong Kong City restaurant Hong Kong City What are we going to do about this comedian? Give it to me I'll pop it Oh, hold on Not here Just keep quiet until we get rid of this bowl Jeffrey, you're not serious There should be some gaffer type in the back somewhere Hostia Look out And here we are going to leave this first episode If you have arrived at this episode Well, if you have arrived at this episode Well, if you have arrived at this episode Well, I hope you are enjoying it And if not, well, no happens Sabes que ya pronto tendréis Ark y demás juegos Mientras pues voy a traer cosas que me hagan volver a tener muchas ganas de jugar Como el juego que he subido hoy de Mesozoica que me encanta Y este programa me está encantando No sé si este vídeo lo estáis viendo Porque como tiene mucha música y mierda Seguramente es algo que tendrá la copy Así que nada, si lo estáis viendo me alegro mucho Y si no, pues nada En Twitch a lo mejor lo subo Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo si lo hay Y nada, muchas gracias a todos Y nos vemos mañana Hasta luego